¿Qué he hecho de menos? Lo mismo que echamos de menos a nivel europeo, que haya un marco que trascienda homogeneizando las bases, porque si no cada uno dice una cosa distinta. Es importante crear una seguridad jurídica en el sector, unas bases que den estabilidad y que haya un programa con una estrategia de inversiones, con una estrategia de profesionales, en los que se vea también los profesionales que se van a jubilar, cómo se van a cubrir esas plazas, los MIR que se necesitan. Tener una estrategia y una visión, como digo, de conjunto. Empecemos por despolitizar la sanidad. Yo creo que eso nos va a dar mucho menos dolores de cabeza y nos permitirá focalizarnos en lo que realmente es importante, que es la salud de la ciudadanía. Recojamos también algo tan básico como el derecho de elección del paciente, que le damos toda la autonomía y decimos que está en el centro del sistema, pero en cambio no le dejamos elegir. Intentemos que el paciente se haga con una historia clínica, pero una historia clínica única, donde estén todos sus datos, no los públicos o los privados, los datos del paciente es igual, de donde estén y de donde provengan. Aprovechemos todos los recursos que hayan, porque el paciente cuando va a un hospital, lo último yo creo que le interesa es si es de su origen, el capital, el origen del capital del centro en el que da, es público o privado, quiere que la atiendan bien, rápido, con celeridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!